Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Bonjour Entonces, ¿un nuevo cuento para hoy? Hoy vamos a escuchar un nuevo cuento Me encanta que escribas ahí específicamente para el programa Una vez por semana un cuento Parece como una dosis, ¿no? No, no, un pedido Un pedido Un encargo Como los escritores que trabajaron ahí No, muchos trabajaban por encargo Bueno, casi todos, ¿no? Porque las grandes editoriales te encargan un libro Tenés que presentar la maqueta Y ellos te dan pautas también Sí, pero yo creo que estaba mejor Por los diarios Por los periódicos Las revistas Tenían algo más de libertad Que para una editorial Porque la editorial te pide un libro Pero quiere vender el libro Sí, sí, sí Que cuando tienes que escribir en una columna Te dejaban un poco más de libertad Ajá No, no era tanta presión No te decían cómo tenías que escribir Bueno, por lo menos antes Porque ahora No sé muy bien, pero Bueno, y esto será como una columna, ¿no? Exacto, una columna En la televisión Grupo Cero En la televisión Grupo Cero Bueno, comenzamos la lectura A ver, a ver qué traes El cuento este se llama El telón púrpura Teníamos la costumbre de llamarnos Y estar juntos Cosa que aprovechábamos Para ensayar nuevas ideas O teorías de extraña naturaleza Que sin aceptarlas del todo Poníamos en discusión con los demás Porque nos perdonábamos Ya que habíamos aprendido a amarnos No podía despreciar la invitación Que me habían hecho De pasar una noche de gala Una salida con amigos entusiastas De todas las salidas de los fines de semana Así que acepté Y con expectación Me preocupé de cómo iría vestida De qué modo llegaría el encuentro Y pasaron por mi cabeza Todas las conjeturas repetidas E incansables Un tanto superficiales Que daban cuenta de la expectativa Con que esperaba esa salida Como la noche era calma Y se ofrecía para transitarla Salí a la calle Para disfrutar de una caminata Ese caminar que siempre me había acompañado Porque me daba la oportunidad De desplegar mi imaginación Habitada siempre por ensueños La noche apartó con su mano La tristeza Y se revistió con todos los encantos Para festejar el sueño De mis inocentes pensamientos Mientras sentía que encarnaba El misterio de un bostezo En plena oscuridad Me preguntaba si había un ojo En la noche O si era una estrella Que había abandonado su órbita Y cruzando el espacio Había descendido sobre mi frente Envolviéndola Con una uriola De claridad diamantina Y llegué al encuentro Ya colocada En una especie de éxtasis Como cuando me separaba Del mundanal ruido cotidiano Y me entregaba a leer poesía O a sumergirme en otro mundo Que me acercaba a la creación Cuando las luces del teatro Se apagaron Y el misterio nos sumió A cada uno en su mundo Para poder escuchar El sonido de las cuerdas De una arpa melodiosa Que comenzó a enviar sus acordes A través de un silencio Que se hizo universal Y que iba directamente A esos párpados Que se cerraban Para poder asistir A la maravilla Del cadencioso concierto Que invadía los mundos De cada uno De los que asistían Que quedaron Suspendidos en el aire Acompañando al movimiento Lento y pesado Del telón púrpura Cuando en su lentitud Dejó aparecer La figura En la que se encarnaría Una voz Que emprendería el vuelo En esa nube En que se había transformado El terciopelo Que ahora era la nube Por la que transitaríamos Hacia otra esfera Donde habitábamos Todos los seres Que se unían Porque tenían Una misma naturaleza Me vino el cansancio De mis pies Y abandoné los caminos De tierra Para fundir Mis pensamientos En un inefable Sopor Y borracha Por el éxtasis Me subergí En una dormidera Que empañó Todas las luces Y avivó Mis sentidos Y despertó Todas las fuerzas De mi imaginación Cerrar los ojos Para soñar Para soñar Para soñar que las flores Bailaban sobre el escenario En círculos Como una inmensa Como una inmensa guirnalda Y en mis oídos Y en mis oídos Y me atrevía Y me atrevía Con un viento Con un viento Que sopló Y que produjo Un relámpago Púrpura Del mismo color Que el telón Que se descorría Lentamente Pero esta vez No tuve Ningún sentimiento Y el sueño Me abatió Mi cuerpo Inanimado Cayó Tres veces Para atrás Tres veces Para negar Esa realidad Y sumergirme En otra Totalmente Desmayada Y contemplé Mi cuerpo Paralizado Y muda La garganta Y me encontré De nuevo En el escenario De las guirnaldas Que giraban Y que ahora Temblaban Como tiembla En el centro De un volcán Sulaba Y yo En su interior Tratando Que mis músculos Me respondiesen Y sobre las esferas Celestes Sobre las esferas Celestes Que marcaban Ese cielo Encontré La traducción De mis ahogados Sentimientos Que salieron En un aullido Espantoso Que era un sonido Humano Que salía De mi oprimido Pecho Que no podía Expulsar Con rapidez El aire De la vida Y los labios Y mi boca Se entreabrieron Y le hace Un grito Desgarrador Y aquella masa De aire retenida Se dio Bruscamente Y se arrojó Lejos de mí Con energía En un aullido Impetuoso Y un fenómeno Nuevo Se produjo Pensé Dormida Que no debía Temer Que todo era Solamente Un sueño Y presa De un llanto Incontenible Me desperté Pero al instante Reconocí El sonido Humano Que llegó Con el doloroso Sentimiento Que engendra Que engendra La compasión Por lo que No puede ser Aquella voz Esa ternura La incapacidad De volar En lo oscuro De las noches Rodeadas De astros Celestes Y de esferas Que se deplazan Con tanta lentitud Que tiene mi vida En esos instantes Tan lejanos De aquel escenario De aquel color Púrpura De aquella voz Humana Que llegó A mis oídos Y mi imposibilidad De ser la otra La que estaba En esa realidad Del teatro En la que había Escuchado mi voz Fuera de mí Aquella Que hubiera querido Ser ahora Encarnada En la voz De esa mujer La soprano Que lejos De mí Se había encontrado En una imagen De mí Que totalmente Mera extraña Que nunca había aparecido Y que apareció Aquella noche En otra En otra voz Que fue mi voz Y que cayó Dentro de mí En ese hueco Que le tenía preparado Yo no lo sabía Eso estaba en mí Esperando que alguien En este caso Una voz humana Viniese en el sueño A despertar aquello Que teniendo Aún no tenía Una primera vez Un hueco Una segunda vez Aquella que cae Justo ahí En ese vacío Desconocido por mí Y que me habita Donde caerá Aquello impensado Y no sabido Que me pertenece Siempre que otro Venga a llamarlo Y entonces Le dije a todos Los humanos De la tierra Venid Venid sin temor Que si caes allí Me pares nuevamente Venid a mí Mis semejantes Que aunque no lo sepáis Tenéis ese poder Y yo tengo huecos Para ti Venid A recrearme Muy bien Qué bueno Muy bien Bueno Pero es un cuento complejo Yo me perdí al final Con las cosas de ella Sí Porque ahí revelas Toda la escena anterior ¿No? Sí Hay como una Porque ahí revelas Que es que O hay un Hay un sueño Sí Está el sueño Entre medio Sí Sí Pero después del sueño Ahí revelas Que hay un doble De la escena anterior Sí De la escena del teatro Sí Sí Porque es esa voz En mí Dice Porque ella se emociona Frente al espectáculo Sí Llora Tiene los ojos Con lágrimas Sí Lágrimas no sé qué Con un adjetivo así Un poco Sí Soprendente Ardientes Son las lágrimas ardientes Sí Sí Ella se emociona Pero ahí yo no entendí Porque como es Bueno no sé Digo que Para volver a leerlo Porque esa persona Parecía que era ella Que estaba en el escenario No Bueno Esos son los procesos De identificación ¿No? Ok Ella es yo Eso es lo que trato ¿No? Ok Ok Ella es yo Y yo Este Tengo En mí Cosas que no sé Salvo que alguien Ver Venga A despertar Ese eco En mí De aquello que yo Tengo Sin saber que tengo Alguna impresión Alguna cosa ¿No? Un color Que tengo En este caso Fue el color púrpura ¿Eh? Del telón El que despertó Fue la palabra púrpura En realidad ¿No? La que despertó O dio motivo A todo el sueño Después Cuando ella sale Del teatro Y se pone A soñar Y sueña Con eso que imaginó En el teatro Las gimnaldas De flores Flotando a su alrededor Y esferas celestes ¿No? Pero También tratan El sueño De que Esa voz Está en ella Esa voz Esa voz de la soprano También es La voz de ella ¿No? Ese es el proceso De De identificación Donde esa voz Cae en mí Pero cae en un lugar Deseado de mí Que yo no Que yo no pongo En uso Pero está en mí ¿No? Por eso la importancia Del llamado último Venid mis semejantes A recrearme Claro Eso es fantástico Claro ¿No? ¿Cuántas cosas en mí Que yo teniendo No tengo ¿Eh? Que se las debo al otro Que viene a mí Y cae en ese En esa marca mía Que tengo Y que nunca se puso En la superficie De mí ¿No? Digo Esa es la importancia De las relaciones sociales También ¿No? Es decir Una relación Con un otro Que despierta en mí Lo que en mí Está dormido Pero que está en mí Y si no No resuena ¿Eh? Si hay un eco en mí Está en mí Y están en esas lágrimas ardientes Que ella ¿No? Se puso a llorar De la emoción Porque ¿Eh? Pero ahí se da Como la confusión Ella es Mi yo también Dormido Y al principio De la historia Parecía como que Íbamos a una historia de amor ¿Ah sí? No porque es él Que la invita a ella Al espectáculo Sí bueno Era un grupo de amigos Que disfrutaban de la salida Pero ahí Porque hay una frase Que a mí me dejó así Que me interrumpió Que era Habían aprendido a amar Ah sí Que decíamos Cualquier delirio Poníamos ahí Entre ellos Y nos perdonábamos Las equivocaciones Los errores Las cosas mentidas Nos perdonábamos Porque habíamos aprendido A amarnos Y cuando uno ama al otro Las palabras son palabras Lo que me llamó la atención Es como ese cierre ¿No? Como si uno pudiese Terminar de aprender a amar ¿No? Como habíamos aprendido a amar Digo bueno ¿Qué va a pasar ahora? Pero como un cierre Pero como un cierre ¿No? Cuando el aprendizaje Es continuo Es continuo Porque del mismo modo Que uno Cuando resuena ¿No? Lo que la voz De soprano Del otro También resuena El error Del otro En mí Sí No es ¿No? Que me molesta El error del otro Porque tiene algo Que ver conmigo Sí, sí, sí En las charlas Vos te matás Con los amigos Defendiendo tesis Y posturas Y qué sé yo Pero después ¿No? Después sigue la relación Ese sería como el perdón ¿No? Ajá Bancar el delirio del otro Claro, claro, claro O bancar la idea del otro Que no es mi idea Esa diferencia Que se establece ¿No? Entonces bueno Perdón quiere decir Repliegue narcisístico Frente a la diferencia Qué bonito, qué bonito Repliegue narcisístico Como las tropas ¿No? Replegándose ahí Para que el otro ¿No? Pueda también Jugarse En esa idea Que tiene Tan personal Tan distinta A mi idea Claro, claro Pero que bueno Que la ponga ahí Sobre el tapete También ¿No? Esa Por eso que Ese aprendizaje De convivir con nosotros De escuchar Esas otras formas Sí Porque de no Porque con esa cosa Que siempre tenemos Que lo mío es mejor Que lo pienso mejor No, no, no Bueno, pero Padecemos De esas cositas Sí, fíjate Fíjate que Que amenaza Dice que Amar Es aprender Poder a conversar Tranquilamente ¿No? Conversar Bueno, después Habría que ver Eso de tranquilamente Porque a veces No es tan necesario El tranquilamente Es aprender a conversar Para poder seguir La relación No, te podés matar Estar en el medio Con gritos Con gritos Con insultos Pero es Es como Seguir Seguir conversando Claro No interrumpir No cerrar la puerta No enojarse con el otro Y poder seguir haciendo Y poder seguir haciendo las cosas Con el otro En los años No sigue No sigue ninguna temporalidad Y cuando está por llover Los pájaros no vuelan Que eso es el primero El segundo El primero está agotado Y se llamaba Amores mínimos Ah, está agotado Sí Pero tengo algún ejemplar Sí, sí Yo tengo uno también Entonces Son siete libros Me dijiste seis Me engañaste Son siete Son siete Bueno Después están los libros De De psicoanálisis Que tiene unos cuantos Y después estamos esperando El libro de cuentos Bueno Es un anticipo Bueno Lo estamos produciendo Entre todos Qué bien, qué bien Después de la fiesta El último compás La puerta se cerró Y el último invitado Dejó su capa de marfil Tendida en la brisa Que acariciaba los cabellos Lo inefable Se posó a la altura De las sienes Y por un instante No quedaron más palabras Para ser creadas Porque el viaje Se extendía ahora Más allá de los sueños Abría en el espacio Los brazos en cruz Para medir los años Que pasaron Y era una danza inmóvil Que no medía nada Toqué todas las frentes Con mis manos Y descansé En los lóbulos Que mentían Una inteligencia Congelada Nadie sabía De la almendra En su sentido rancio En su sentido rancio Pegada a lo innombrable Tejiendo el blanco De las lunas Cuando la noche No bastaba Y tuve todo el bien Y todo el mal La tierra La tierra se movía Con su edad Para empequeñecerme Y el alma Ávida de riesgos Se abrió Como una retina A luces invisibles Que giraban En órbitas Veloces Y el tiempo Metido en el espacio Me separó Del cuerpo Como un recién Llegado Y esperé Solamente Volver Era el punto De partida Agujero De un abismo Gritando Lo imposible Rojo Del cielo Antes Del alba Pintándome Los labios Frío Del bronce Soplando El último Compás Cuerno Del ciervo Perdiéndose En los ecos Acantilados Submarinos Cerrándose En mi boca Es eso Muy abstracto Muy abstracto Muy surrealista Como se dice ¿No? Sí Sí ¿Cómo se llama? Después de la fiesta El último compás Después de la fiesta Claro Porque con lo de la fiesta Dijo Bueno Seguimos con el cuentito Pero nada que ver Pero nada que ver No Esto es un poema Lo otro es una narración ¿Sí? Sí Pero a veces tú tienes unos poemas Que son como Que son más narrativos Sí Claro Que te cuentan una historia Sí Sí Pero ahí Después de la fiesta El último compás Es que te vas Con lo de la almendra Digo ¿A dónde vamos? ¿Qué hace la almendra? En su sentido rancio Dice ¿No? Pegado a la innombrable Tejiendo el blanco De las lunas Cuando la noche No bastaba Y después viene No tuvo Todo el bien Y tuvo Todo el bien Y todo el mal Y ahí Pá Tajante ¿No? Rompe todo Y empieza Otra vez Sí El tiempo El tiempo metido En el espacio Y el tiempo Metido En el espacio Me separó Del cuerpo Como un recién Llegado Un recién nacido Sí Y también El final Los acantilados Submarinos Cerrándose En mi boca Sí Estos acantilados Que vamos a ver Detrás de mí Submarinos Acantilados Submarinos Cerrándose En mi boca Cerrándose No cerrándose La boca No, no, no Por eso Es muy diferente Es muy diferente Es muy diferente Para dejar paso Otras cosas Sí ¿No? Después de los acantilados Vienen otras cosas La casa Mi morada Por ejemplo El poema siguiente Ah, sí Sí Por ejemplo Y siguen los poemas ¿No? Muy bien Pues muy bien Norma Entonces seguimos Ahora te toca Escribir Para el próximo programa ¿Es eso? Qué desafío No, pero está muy bien Los dos últimos Tienen unas Más Delirantes Vamos a decir No, más abstractos Más metafóricos Ajá Ah ¿No? Que no No seguimos Antes íbamos a la playa Víamos a gente Digo que ahora Es un vuelo Mucho más metafórico Hay un pie En la realidad ¿No? Porque también El pie fue que Mis amigos Dos me invitaban A una función De gala ¿No? Y entonces Este Y yo acepté Y me preocupé De cómo iba a ir vestida Y de qué cosas ¿No? En cómo llegar Sí, sí Había un telón Que habría Un telón Y abrí el telón Púrpura Y me quedé En el telón Púrpura Y parece que ahí Fue toda una Ensoñación Que vino ¿No? Que veía el escenario Con guirnaldas De flores Y ahí ya Es muy saludable Pero en la escritura Lo de la imaginación En la escritura En esa imaginación No hay avances Entonces después Vienen ¿No? Las pruebas Y el error Y la corrección Y esto y lo otro Sí Pero este Sin imaginación Es como La imaginación Es la posibilidad De poner algo En el mundo Que no existe Si lo lográs Es una obra Sí, bueno Pero eso es una pretensión Digo Claro En el sentido Que eso Algunos llegarán Y otros no Y otros no Pero la cosa es Que para cada uno Sí que ese ejercicio Viene, viene Ir haciéndolo Más allá Que lleguemos A la historia O no Sí Más allá De que triunfes O fracases También ¿No? En el sentido De que también Uno se anima Se descorre el telón De la vida Y el púrpura Te mete En un mundo Desconocido Donde no se sabe En principio De realidad No se sabe Si me va a ir bien O me va a ir mal No se sabe Pero hay que Atravesar eso Hay que atravesar El púrpura Del telón Y meterse En ese mundo ¿No? Digamos Para la vida Cotidiana Pero Sí Pero yo vuelvo Sobre lo saludable ¿No? Porque lo saludable Es decir Ese ejercicio Para cada uno Como tú lo dices Como uno va al gimnasio Pues tendría que ir Frente a la hoja en blanco A escribir su cuentito Sí ¿No? Para poder volar Y dejar la imaginación Porque viste Que decimos Leyendo a los grandes poetas ¿No? Que el otro día Comentábamos Que todo el mundo Puede escribir Todo el mundo Lleva en sí Lo dice Sigmund Freud Sí Dice que lo dicen Todos los poetas Sí Que todo el mundo Tiene la posibilidad De tener una escritura Todos los adolescentes A los 14, 15 años Son escritores Escriben poemas de amor Escriben letras de canciones Crean con la guitarra Nuevas melodías Son creadores Después eso sucumbe A alguna represión Inestimable Porque no sé A qué corresponde Esa cosa ¿No? Después viene la realidad Y uno Deja de lado Todo eso Que no tendría Que dejar de lado Porque son Funciones apagadas Que uno tiene Dentro de sí ¿No? Si ya hubo Un poema A los 14 Si ya hubo Un amor A los 12 años Si ya hubo Una canción Que escribí Que puse En el aire Ya hubo Porque después pasa Esta cuestión Donde uno Se acartona ¿No? Se pone rígido Se aliena En otras cosas Como el trabajo El dinero La responsabilidad Y deja ¿No? A funcionar Todo Es como si Esa juventud ¿No? Tenía también Esa cosa un poco rebelde Donde quiere ¿No? Porque el adolescente De 13, 14 años Ya se ha dado cuenta Un poco En qué mundo ha caído Sí Pero todavía tiene Esa cosa rebelde Y esa cosa rebelde También después Cae Es decir que Después nos sometemos Un poco a lo que Bueno Pero la rebeldía Se doma después Pero no se pierde Ajá ¿No? Uno la puede Atemperar Uno puede Con esa rebeldía No No despreciar al padre Que fue el que te crió O el que No No despreciar al maestro Que es el que en realidad No 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 Una rebeldía De pelearse No Pero sino como el adolescente Que hace cosas Claro Porque es un poco Esa rebeldía Diciendo Yo también quiero hacer algo Yo también quiero En ese sentido Yo también existo en el mundo Y quiero dejar algo en el mundo Quiero poner algo en el mundo Y la dificultad de mantener Pero yo creo que es De Claro que nos pasa a todos De poder mantener Muchos hemos iniciado actividades Que después hemos abandonado Sí A lo mejor son malos entendidos Porque el otro día Conversando Hablamos Este De que a veces Hay un temor Hay un temor A la procreación ¿No? Y que la procreación No es solamente Tener hijos Sino que la procreación Es poner otras cosas En el mundo O tener discípulos O tener este No Poner algo nuevo En el mundo A ese temor A eso Tú dices Y yo creo que es un miedo A procrear Porque viste La procreación Es algo que Porque después Te tienes que ocupar Claro Tú mirás Tienes siete Te tienes que ocupar Sí Sino que es Sí No digo que ese espacio Por ejemplo Es una manera De ocuparte De tu producción De tu procreación Sí Y sin miedo A procrear ¿No? Sin temor A no saber quién soy Que me desparrame tanto No es que me desparramé ¿No? En siete Treinta Hay escritores Que tienen mucho más que yo Claro Por supuesto Y este ¿No? Como es Esa personalidad Desparramada ¿No? Como un miedo A una fractura Del Claro, claro Poder tolerar Que no es Es que no Del ser Ser Estamos siendo En este momento No hay coagulación En el ser Ajá Es un gerundio total ¿Eh? Estoy siendo Estoy siendo Pero bueno Que no quede detenido Ese Paso del tiempo Bueno, son facetas ¿No? Del mismo modo que los libros Tienen un color Son facetas Son momentos También de la escritora Porque Sí Eso es así Son momentos Cada libro Diferente a otro Y la poesía Va cada vez Desprendiéndose más de mí Porque Ahora ya Este Me manda ella Ajá Te dejas mandar Sí Ajá Muy bien Muy bien Pues muchas gracias Norma Y hasta el próximo episodio Jajajaja ¡Ja, ja, ja!